Mientras recorres la vida Tú nunca solo estabas Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No niegues nunca a tomar Que alguien contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María Ven con nosotros a caminar De Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Otros, otros lo seguirán Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven 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 con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Gracias.